Hola, hola, hola amigos de YouTube, yo soy Alfredo Mata y esta es una video respuesta para Kanjimo 1 que me ha mandado varias video respuestas a mi relacionadas con Koyi, mostrándome el a su gatita Daisy Kanjimo, te mando un gran gran abrazo, eres un gran amigo, eres una gran persona me siento muy orgulloso de ti y que bueno que existan personas como tu de verdad da alegría y da gusto conocer a través de este medio a personas que aman y cuidan a los animales te lo digo de corazón, gracias, estoy muy orgulloso me da gusto que de alguna manera los videos que hago dejan huella en las personas y compartir, compartir el gusto por los animales y cuidarlos, obviamente tu gatita está preciosa, me encantó, me da mucho gusto que vaya a tener gatitos yo por ahora no puedo tener mascotas porque continuamente es algo de viaje por mi trabajo y no tengo tiempo en estos momentos de tener más mascotas ahorita tengo nada más dos, un periquito y mi perrita Popis que te los voy a enseñar el periquito anda cantando, a ver si se escucha parece que cuando me vio ya no quiso cantar más pero te voy a enseñar a la Popis, es mi perrita, es una labrador en estos momentos debe estar dormida pero mira, traje un poco de comida aquí está y yo te apuesto a que cuando escuche la comida va a salir corriendo algo que me encanta de esta perrita es que cada vez que me ve, cada vez que ella se acerca a la casa siempre tiene una sonrisa, siempre me recibe con gusto y con alegría y eso te llena como ser humano, o sea saber que el animalito se preocupa por ti que te hace fiesta pero mira, te la voy a enseñar ya empezó otra vez el perico a cantar cuando me ve deja de cantar pero generalmente siempre está cante y cante bueno, vamos a ver a la Popi aquí está la alberca ya la conoces tú, obviamente el jardín y todo ahí viene la Popi, ve ay, ay, caramba, chavaca, chavaca bueno, bueno, bueno usted, señorita, usted ay, caramba, ay, caramba ya, a ver a ver, tranquila, tranquila, niña, tranquila sentadita pata sentadita, sentadita, sentadita pata pata eso pata pata mira, Popi hace muchas suertes lo que pasa es que ahorita con la comida se aloca un poco más pero te voy a enseñar le voy a meter la comida voy a poner aquí tantito y te voy a enseñar las suertes que hace ven Popi sentadita pata siéntate, siéntate eso pata patita 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 pata 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 eso patita tranquila ven eso parte parte eso sentadita parte vamos eso sentada op eso bueno ya siéntate abajo 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 eso abajo arrastrate arrastradita arrastradita no 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 sentadita abajo 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 no arrastrate la comida la comida bueno yo le voy a dar su comida porque ya como vio las croquetas está desesperada come muy bien pero es muy glotona anda vamos y eso fue mi perrita popis muchas gracias por las respuestas canjimo eres un gran amigo y un gran ser humano deseo que todo salga muy bien con tu gatita y bueno ojalá que el día que anden por cuernavaca se comuniquen conmigo ustedes saben que son bienvenidos aquí y un gran gran abrazo gracias canjimo por todo yo soy Alfredo Mata y que estén muy bien